... ...póndenme un macalá, por favor. Dentro de mi trabajo estoy muy acostumbrado a buscar siempre el detalle, a llegar a mi objetivo a través siempre de la síntesis, utilizando pocos elementos en composiciones simples pero que a la vez cuenten muchas cosas. Cuanto más les conozco veo que es más evidente que de McAllen están tan obsesionados con los detalles como lo estoy yo. La obsesión y el toque artístico que hay detrás de cada botella me da como artista un campo abierto enorme para poder crear algo realmente bello. Hay botellas como M de McAllen o Number Six que dada por su geometría, estilización, me llevaban directamente a figuras femeninas. Esas fueron especialmente inspiradoras. Mis ilustraciones van a estar colgadas en las redes sociales de The Macalá. Tengo muchísimas ganas de ver y conocer reacciones de la gente y espero poderles transmitir lo mismo que estas botellas me han transmitido a mí.